Nosotros ya no estamos emitiendo más guías en papel, a partir de ahora se empiezan a emitir solo a través de guías electrónicas. Y también tengo que agradecer algo, esto es posible gracias al gobernador, a la empresa Malandú, que puso las conectividades en las distintas delegaciones. Sin la conectividad interna nosotros no podíamos hacer posible este funcionamiento del sistema. Así que lo que vamos a hacer acá es solo disparar lo que se dice la guía electrónica porque ya hemos cargado previamente, porque más o menos se demora 30 minutos entre un trámite y otro, pero para hacer oficialmente que se envía la primera guía digital, también hicimos la registración de lo que es el token de firma digital, porque si no, no podría funcionar funcionar esta guía por los procedimientos legales, siempre tiene que llevar la firma de una autoridad competente. Al no tener, teníamos que imprimir y entregar. Volvíamos para atrás y Malandú, como es receptor, nos dio la posibilidad de tener ahí la firma digital, hoy ya tenemos disponible también esa firma digital y es posible. Entonces, ahora vamos a hacer solo la muestra, hay un productor que está en la delegación de San Vicente, que está esperando su guía y que lo va a recibir en este momento cuando se le dispara a nosotros simbólicamente y lo va a tener. Lo explicó el gobernador en las políticas de Estados, la política que toma también el gobierno de la renovación, en este caso de Oscar Herrera, que lo queremos llevar adelante y es un paso importantísimo. ¿No se imaginan las expectativas que hay en cada una de las delegaciones que está hoy esperando este momento? Así que, bueno, y también, señor gobernador, desde Buenos Aires, desde la elección general de Bosque de Nación y Cabandí, están esperando este momento de la comisión, porque es un paso importantísimo, es uno de los tres pasos que vamos a dar en la tecnología.